Si es la que pudiera controlar, toma forma, canción, así si no Sale de mi corazón y volará, siento que no hay que vivir Por lo que a mí no me ha dejado, no siento que soy bien Será un reflejo de la voz, lo que me es como vivir Será la música del mundo, el orgullo que vivir Yo de mi corazón y mi corazón, viene la llave de cualquier, de cualquier generación De verdad, de mi mente, de mi cuerpo, de la voz De las manos, de los poderos, de los que te manda, oh, yo viviré Ya que estás, 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 ya que estás Corrido, no cantaré, sé de siempre lo que a mí, no me asusta de mí Yo viviré, yo viviré Mi voz puede volar, puede aprovechar, cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier sonrío Si es la que pudiera controlar, toma forma, canción, así en mi voz Sale de mi corazón, mi mujer, siento que no hay que vivir Por los caminos, tanto en grado, por los sueños que soy bien Será un reflejo de la voz, lo que me ha tocado vivir Será la música del fondo, del mundo, que viviré Yo de mi corazón y mi corazón, viene la llave de cualquier, de cualquier generación De verdad, de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón De mi corazón, de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón Ll apparage de mi corazón, hasta cuando vivió No to la llave de mi corazón No to la llave, sino que n'aems en mi corazón Que eres un libertad, así en mi corazón Las cosas, todas las personas Que muchas veces aún bun Comms�as Ale te...... Que knowingás, особенно... No to la llave de mi corazón Asc 패cia de mí, así en mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!